¿Sabías que estás muerto con este libre de problemas? ¿Sabías eso? Fue creada con la intención de alegrar a los niños, pero ninguno quiere mi compañía. Lo único que me queda es sentarme aquí. He fallado varias veces, pero aquí es donde acaba mi sueño. Al menos, he pensado si tengo existencia en este horrible lugar. ¿Cómo diablos terminé aquí? ¿Fue acaso un incidente con esa niña? ¿O fue simplemente aburrida a los niños? Ahora, estoy recordando. ¡Ey! ¡Miren! ¡Es el chico de cumpleaños! Te vas a gustar. Baby, te doy a ver este espectáculo. ¿No vienes? No, pues no que sí. Después de todo, ¡es mi espectáculo! ¡Me van a adorar! ¡Miren! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué me observas así? Solo vine a observar para que todo saliera bien. Es decir... No tienes por qué mentir. ¿Ah, no? No, sé que soy sumamente fabulosa y todos quieren observarme a mí y no a ellos. Justo por eso. No sé por qué me daba pena decirlo. No seas tímido. ¡Salgamos del escenario juntos! No, no quiero ir contigo. Yo soy un... Eres... eres... un... endoesqueleto. Eres...